Un nuevo número de la revista Hércules Cultural se presentó ayer en Villa Matilde, un evento organizado por la Asociación Hércules de las Artes y las Letras, junto con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manilva. Villa Matilde acogía ayer la presentación del número 12 de la revista Hércules Cultural. La presidenta de la Asociación Hércules de las Artes y las Letras, Nuria Ruiz, junto con Carmen Sánchez Melgar, fueron las encargadas de presentar este nuevo ejemplar. En representación municipal acudió el concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Manilva, Manuel Gil, quien recibió cuatro boletines de esta publicación que irán destinados a las bibliotecas del municipio. Dolores Loizaga, presidenta del Ateneo de Manilva, también estuvo presente en esta jornada. Esta revista, amena y llena de contenido, forma parte de los 12 proyectos que se llevan a cabo desde la Asociación y que son sin duda un referente en Andalucía. Para la responsable de Cultura, Alba Jiménez, es muy importante colaborar con este tipo de iniciativas que fomentan el interés entre los vecinos.